¡Uuuh! Auspicia en este programa Alegre de la televisión argentina Almohadones Internacionales Carrizo El almohadón de espineta Auspicia también Academias de Peinados Cagarna El Peinado Feliz Como también Chupetes el Bombo El Chupete del Niño Banco del Desarrollo de Uno Siempre en su flanco ¿Qué habrás querido decir con eso? Tapas para empanadas la verja La empanada tapada tapada Como la empanada Auspicia en este programa Que se pone todo en negro para decirles alto de los fracos Creupete del Niño Y ahora peza La empanada tapada La empanada lap Lo que nos avión Aquí se pone todo en negro ¡Gracias! 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 en la televisión no hay nada eso me pasa por vivir en Berazategui borracha de mierda te pasas el día chupando y chupando y la noche también son las 3 de la mañana no me importa no hay nada más para chupar ¿qué pensás? ¿qué hiciste de tu vida? ¿te diste cuenta que vos antes era... basta de chupar quiero que me expliques algo ¿qué significa esto? ¿me podrías decir algo a mí? sí vos se desnuda para una revista ¿y qué? siempre quisiste ser una centerfold y esta vez me tocó a mí yo te voy a partir una silla en la cabeza porque lo que tenés que acordarte es de que vos antes que nada en el mundo sos una policía lo juraste ante la gorra mágica del comisario Gabo sí sí yo lo juré ¿sabés lo que puede...? y lo recontra juré ¿sabés lo que puede llegar a pasar? si alguien sabe lo que hiciste podés ir a cuidar la isla de los whitties está bien pero vos estás celosa de mí celosa celosa haceme reír el culo porque sí celosa yo si vos sabés perfectamente que esto que vos estás chupando y esto que haces es porque vos querés al sargento sí el sargento Pepe es mío y no tuyo nunca tendrás al sargento Pepe ¿ah, sí? sí nunca jamás lo tendrás toma jamás jamás lo tendrás siempre va a ser mío el sargento Pepe es mío y no tuyo me cortan la luz me vuelven loco me salen las cosas como quieran me voy de la cocina me encuentro sola y aburrida no sé qué hacer no sé qué es mi vida ¿qué es este mundo? ¿qué soy yo? me cae todo mal se me pierde el perro porque no le puse la chapita voy a la encoso me cruzo la calle y un señor me grita gorda, gorda a mí nada más peor me puede pasar salgo a la calle todas las mañanas trato de decirle buen día planta buen día ¡basta! buen día señor portero ¡basta! me mea a mí y encima mi pobre compañera esa que yo puedo decir voy tranquila y voy tranquila a hacer un procedimiento porque me va a salvar la vida sale en una revista de hombres mostrando el culo basta, estás celosa vas a dejar la fuerza ya quiero tu renuncia mañana 11 de la mañana no quiero que momento que no abrimos todavía tomás como una yegua estoy borracha borracha y también soy judía y soy pelada adelante la puerta está abierta ahora ahora sí Shirley Shirley mi tortuga este ator al heladero me tienen que ayudar Sandy pero me venza por estar con tu tortuga pero es que llamo 911 me he ocupado no sé qué hacer por favor deja esa botella ya déjala recuerda que tú tienes que dar la vida por otro semejante no ves que la tortuga está agarrada en la heladera Shirley Shirley no ves que la pobre tortuga espera una mano fraternal que Dios le dio y vos estás acá chupando como una yegua mientras la pobre tortuga lo único que hace es tratar de moverse me dice basta la tortuga la ciudad me llama debo rescatar esa tortuga sí me debo a la policía sí yo también salvaremos tu tortuga no puede ser que seas tan boluda que lloraste de verdad jajaja 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 vamos a salvar esa tortuga jajaja 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 pana pero fue inútil pero antes nos deja un legado como a través del yoga podemos defendernos de decepciones varias en el campo musical viene un grupo del extranjero que es un grupo que nos recontra gusta hace un montón de tiempo que lo queríamos ver nos dirigimos al estadio al grito de descontrol 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 empieza el recital y empiezan los fuegos artificiales las bombas y nosotros hacemos un poco descontrolado al grito del rock vive el rock vive el rock vive y nos empujamos manejando toda la zona del sistema nervioso que se relaja y goza plenamente a los 20 minutos el cantante del grupo repite tras tema la siguiente palabra buenos aires argentina churrasco minas nos decepcionamos un poquito a los 40 minutos el cantante que es tan nabo como el resto de los integrantes solo que habla y se nota más sigue repitiendo el mismo latiguillo nuestra presencia y nuestra paciencia se agota nos enyoguisamos respiramos profundamente dándole todo el aire a los alveolos pulmonares nos extendemos y al grito de Miguel Mateos not did Miguel Mateos not did agarramos nuestro panco carpintero Ignacio Copani y lo arrojamos al grito de andala gurar yanqui la conchitumua y volvemos nuevamente estirando toda la zona de axilas y hombres stop the music stop the music y la chitupuchime el yanqui pio el grupo el grupo se retira un poco decepcionado ante nuestra reacción y nos retiramos del estadio al grito de cosquín 95 cosquín 95 amigos hasta la semana que viene espero que este ejercicio les haya servido en un todo y nos retiramos con la frase de Mahatma Maya Minujín quien dijo mi karma te responderá mañana si antes me dejas embambinar a tu hermana hasta la semana todos sabemos que uno de los principales problemas que nos aquejan cuando los hijos crecen que generalmente tienen olor a pata y molestan cada vez más ya no es el chico que uno cuida y de a poco besa y le va dando sus pequeños primero su flex y el niño se va levantando y uno lo va llevando por la vida hasta que el chico se compra una motoneta y se va estamos hablando gente linda maravillosa de adolescentes con problemas de conducta o bien dicho adolescentes hijos de padres separados para eso el señor Roberto Cangasulo ¿cómo andaste? y Ricardo Sanderlein hijos del conocido Ricardo Sanderlein fotógrafo profesional matrícula 177 277 nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Coca-Conga buenas noches que es un médico legista que va a hablar sobre los adolescentes molestos donde se los puede tranquilizar y el muchacho aquí presente es una persona que es muy simpática a la cual ya todos conocemos que es el guarda del tren bala que ha venido hoy nuevamente a darnos un testimonio ya no como hombre agredido por una sociedad que no quiere un tren bala porque vamos a ser claros el tren bala bala ¿desde cuándo sos adolescente? yo creo que empezó todo cuando empecé a drogarme es una experiencia vivencial ¿no? ya desde la cocina él empieza a vivenciar la falta de la madre ¿cómo desde la cocina? o sea el niño ya en su primera experiencia siente la falta de la madre eso es habría que ver tu padre ¿qué hacía mientras tu madre no estaba en la cocina? con la guitarra estaba con la guitarra yo le tocaba al portero y estaba con la guitarra y se la pasaba claro bueno ese es el típico ese es el típico caso de hijos de músicos separados cuando tu padre toca un instrumento y tu madre toca otro instrumento eso hace que el hijo nazca con esa dificultad ¿qué dificultad vemos? ¿cómo vemos reflejado al adolescente? ¿cuál es el problema que el adolescente golpea en el tren bala? bueno primero yo quiero decir que nunca fui adolescente y perdón eso es común en todos los chinos ¿no? no sé porque jamás tuve acceso a la cultura china si estuve con la cultura anglosajona bueno podemos decir que claramente sos un plomazo no 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 tenés los ojos vacíos yo lo que quiero decir es que generalmente a mi me molesta mucho cuando los adolescentes me rayan el vagón me lo llevan de fin vos sos una persona que todos sabemos que vinís de contanos tu episodio en Miami con aquella chica de color yo le quería mostrar que yo era hombre ¿y vos? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? porque ella no me creía decía que no que Maradona que no nos la bancamos en el argentino y yo le quería demostrar que los argentinos nos la revancamos y le puse yo estaba en el otro cuarto y la nena gritaba soltaba hasta juro que no no me toqué y yo le decía pará pará que la minita va a llorar después cayó de viejo corrimos dos manzanas y medio bueno claro vos tenés gallinas pigmeas tengo un amigo que es uno no viajero ¿viste? tengo una gallita pigmea que le sube los pollitos el perro no cagaba ni meaba cuando le tenía arriba los pollitos no cagaba ni le meaba ah sí pero el perro de alguna manera llegaba damas y caballeros es terrible adolescentes absolutamente una reflexión una reflexión sí por favor eso con respecto a la sexualidad ya nos viene desde muy chicos ya en la literatura Julieta Bagaño y Romeo ellos tienen el problema de la de la de la la sexualidad ellos ya de adolescentes con ese problema como bueno como sabemos lo que trata de decirnos el psicólogo es que no vendía hierba en el tribunal no vendía hierba no pero la otra este endrogaba a los pibes endrogaba a los pibes todos los pibes con la jeringa estás clavado bueno eso es terrible y es un tema que no corresponde a este programa ya sí 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 ya sí se drogan yo ya no tengo más nada que ver no 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 se endrogaba ah no yo soy psicólogo pero no pero no se endrogaban era de dama y caballeros una reflexión terrible la juventud se va al carajo una de las una de las más grandes el dolor más grande de que nosotros antes nos peinábamos para atrás ahora nos peinamos para adelante y que aparecemos salames porque usamos una especie de flequillo pequeño el cual la gente nos dice por la calle sa 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 en la próxima semana estaremos con todos ustedes y juzguemos a los otros mientras tanto un beso y juzguemos a los otros y juzguemos a los otros porque ellos porque ellos sí que saben con sus melodías hacer flambear y smagar las bombachas de todas las chicas porque ellos son Raúl Taibo y sus bombachas terribles con su trompeta mágica así que que se le pasa el trompeta mágica de que primeramente tengo que así tiene razones yo pienso lo mismo que usted pero lo que pasa es una cosa se nos corta la luz cada dos minutos y estamos andando con un equipo de emergencia con el Flenson y todo lo demás cuando se nos corta al principio digamos, lo que hacemos los tiempos no nos dan y tenemos que sacar todo así así que o lo hacemos tranquilo y nos divertimos o que tenemos que mandar las cosas que no entienden ¿entiendes? ¿entiendes? así que se les voy a explicar de todo, de todo lo demás pero la cuestión es que se nos corta la luz y todo lo demás esperando que ustedes sepan comprender esto, aunque realmente si no lo comprendieron no importa porque ustedes se van a ver otra cosa sin ningún tipo de inconveniente como es común, porque tienen todo el derecho del mundo para eso tienen esa larguía de la distancia que en otras ocasiones no pero ahora sí les tengo que decir miren señores, yo no puedo así que por favor sepan las disculpar esta vez, será la última, se los prometo se los juro por esta ahora vamos a ver un tape, damas y caballeros hasta luego un hombre son de un niño y me atrasí loco y bizzaro, loco mía amar y bizzaro, loco mía sexo y bizzaro, loco mía la la de tu vida medieval para la preservación de la moral y el medio ambiente alerta, vea y piense a la vecina a la vecina le robaron el burro dios mío que terrible invocó el gran hombre en vano pereje 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 presenció usted algo así pío, pío, pío pío, 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 pío pío invoca a los animales con el nombre de un piadoso ¡Pío! ¡Muy feo! ¡Ereje! ¡Ereje! ¿Acaso fue usted testigo de esta otra terrible, o gogosa, el sindaco? Y pensar que este gato dentro de unos años reencarnará en persona. ¡Propaga falsas y demoníacas carecias! ¡Ereje! ¡Ereje! Limpiemos el medio ambiente de esta lacra moral, que lo único que hace, y eso se le daño a usted y a su familia, a nosotros, los especialistas, le ofrecemos a usted el más amplio surtido de quema de herejes, quema de brujos en plazas públicas, quema de gente con ideas extrañas, quema de niños molestos. Llámenos. O bien escríbanos. A la calle descenden esos neis y en arrojo un ojo aquí en Bernal. Voy a ver si le doy un par de besos a un enano. Dime un beso. ¿Me querés? ¿Quién es Ángel Fase? ¿Quién es Ángel Fase? ¿Pensaste que yo era tan estúpido que vos ibas a permitir aceptar la caja de cosméticos que un hombre había escrito su nombre en la parte de arriba y tan fácilmente ibas a librarte de mí a ese que venga Ángel Fase? ¡Que venga Ángel Fase! ¡Que venga! Juan Carlos es un polvo. ¿Y yo qué soy? ¿Una renoleta? Pero Juan Carlos es un polvo, es un cosmético. Yo voy a la farmacia y le digo me da Ángel Fase hay color marfil, color beige, todo para las mujeres, para ponerme hermosa, para vos. Sí, y voy a pensar, voy a ser tan estúpido de pensar que el tipo en la etiqueta va a poner el nombre del producto que se llama Ángel Fase. Pero Juan Carlos es un polvo, ya te lo dije, solamente un polvo. Sí, es verdad, está bien, porque, claro, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. ¿Me querés? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es Astres West, Leino? Lo leí en tu pieza cuando estaba mirando algunas cosas. Leí en un estuche, había un perfume que decía ¡Arte Westerley! Es un rimel, Juan Carlos. Había un cepillo en su interior. Sí. Y un pomo pequeño. Sí, es... ¡Un pomo pequeño! Sí, es un pomo chico, Juan Carlos. No sé. ¿Quién es Astres West, Leino? ¡Ya te dije, un pomo chico! ¿Y para qué sirve? Es un rimel, yo voy y lo compro. Le digo, señor, me da un rimel, deme marrón o negro, porque a Juan Carlos le gusta marrón o negro. El señor me lo vende, yo vuelvo a la casa, me pongo el rimel, me pongo hermosa y te espero. Está bien, no, está bien. Porque si lo pienso de esa manera, está bien. Claro. Vamos a decir la verdad. Si, si el rimel está... Este, de alguna manera alguien lo tiene que usar, no sé, porque no son las mujeres. Claro, Juan Carlos. ¿Quién es Ives? ¡Un sifón, Juan Carlos! ¿Y yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Un saxofón? Está bien. No me interesa. Juan Carlos, el sodero viene a los mar. Sí, pero yo pienso que es una persona que deja en el interior de un tubito algo que da vueltas y que dice, sí, 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 sí. Y que yo, cada vez que aprieto el coso, es alguien que te está dejando algo y que te está queriendo decir algo a vos. ¡Y no hay derecho! Porque te amo. Porque te amo. ¿Quién es Ives? Un sifón, Juan Carlos. Los martes viene el sifonero, deja seis sifones. Viene los jueves, deja seis sifones. ¿Qué? Los martes deja seis sifones. ¡Ay, Dios mío, la Virgen! Los jueves deja seis sifones. Sí, son doce. No, está bien, en casa se toma mucha soda. ¡Es verdad! Sí, vos se muchacé a la noche. Se toma mucha soda y me parece bien. Pero no me hagas más esas cosas, mamá. Bueno, está bien, Juan Carlos. ¿Te calientas los ravioles? Sí. Está bien, para eso soy tu madre, ¿no? Sí, porque... ¿Me vas a calentar los ravioles? Sí. Anda. Bueno. ¡Visto! No va a ser cagada, ¿eh? No, no se deje, tengo un toro de vacío. Esto es igual, horrible. Y lo que vi es la agua. Oye, lo necesitan, nada que ver. Mañana, para mañana. ¿Qué tenés cortadito? ¿Hay unos bifecitos? Unos bifecitos, bola del hongo. A ver, ponelo. Y cortame de acá, más o menos, hacer una vinonesa, finita. ¿Finita? Sí, después la azotillo para el perro porque tenga un cacho de carne, porque si no los perros después... ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? No. ¿Te estás comiendo un alfajor de tapa gargibla? No. ¿Cómo no? Si estás con la boca llena. Bueno, disculpe. Bueno. ¿Algún inconveniente con la criatura? Sí, lo que recomiendo es un alfajor de la góndola, Batman. A la pilota. Alfajor de la góndola. ¿Es verdad eso? No, no. No es verdad eso. No, no. Está hablando con la boca llena. Es más, le voy a decir, es imposible que esta criatura pueda ser porque es alumno marista. Está enseñado en el colegio más pulenta de todos lados. Es un muchacho que habla idiomas, así que es imposible que haga una cosa así. ¿Do you speak in English? Yes. ¿Vos parles francés? Sí. ¿Se da cuenta? ¿Parliamo italiano? Parliamo. ¿Vos se da cuenta? Es una persona que lo único que busca es la cultura y el bienestar. No hay, no hay... Pero si es una atorrante, mira la criatura. No, un momentito, un momentito que es una criatura atorrante, no, eh, atorrante, no. Yo sé que usted está del lado de la verdad, al igual que yo, pero si vamos a lo cierto, podemos decir que el muchacho si tiene hambre necesita alimentarse. Es verdad. Es una juventud y si yo tengo que pagar con los gastos, vamos a decir la verdad. ¿Usted sabe quién soy yo? Sí. ¿Quién soy? Batman. Pero también soy Bruno Díaz. Y yo la tengo, la plata. Entonces, ¿qué nos vamos a mandar, eh, vamos a andar pechuleando? Sí, pero yo, eh, ¿qué está haciendo? Es para reempujar. Perdóname, Cachito. ¿Qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que estoy hablando de vos? Está ahogando, Batman, es para reempujar, que parezco una gallina cogota. ¿Entonces me decís que no cuando me estás diciendo de otro lado? Yo, yo lo castigo, mire, fíjase. ¿Ve que le doy? Le pego. ¿Por qué? Para que aprenda. ¿Se da cuenta lo que es? Sí, sí, sí. Yo lo reprendo, yo lo reprendo. ¿Usted se llama Ricardo? ¿Ricardo? Ricardo es usted. Voy para ahí. Ahí está. Veníme acá. ¿Te das cuenta que me haces que da mal con la gente? Pero, mirá, me está ahogando. ¿Pero por qué tienes que agarrar? ¿No te das cuenta? No comés facturas a la mañana cuando te levantás a la calle. Pero vos viste que hoy me levanté tarde. El problema es tuyo porque vos no tenés la notar. Vos tenés la notar. Sí, te mirá. Ahí está, gracias. Bueno. Dos kilos. ¿Me lo anotás, este, residencia Díaz? ¿Cómo no? No tiene nada que ver, ¿no? Hay gente que no tiene nada que ver. Pero, este, al nombre de Bruno. Hasta luego. Hasta luego. ¡Vená! Chao. Luisa. No me toques. No me toques. Era nada más que un... Un simple... ¿Qué? Una pupé. Una pequeña muñeca. No, no. Era la vida para mí. Era la vida para mí. Mafalda. ¿Por qué me quitaste a Mafalda? Tenés que pensar que... No era nada más que un perro de yeso. No, es verdad. Ella me hablaba. Yo la escuchaba. Me hablaba, me hablaba. Me decía, sos mi preferida, sos mi preferida. Era equitativa. Era equitativa en sus preferencias. Sí. Una vez me dijo, escribí los mejores poemas, pero él es el poeta. Te respetaba, te respetaba. Yo la escuchaba, la escuchaba, la escuchaba. ¿Qué querés? No, que... ¿Para qué viniste? Quería llevarme el perro de yeso. ¡Jamás! No podés decirme eso. ¡Jamás! No podés ponerte así. No lo voy a permitir, gordo. Me volviste a llamar como antes. Como cuando nos queríamos. ¿Y vos cómo me decías? Anoréxica inmunda, ¿o no? En el momento que estábamos mal. Pero cuando estábamos bien, recordá, cómo nos mirábamos y los dos caminábamos. Juntos de la mano. ¿Juntos de la mano? Así. No, pero me decías que tenía las piernas peludas, yo me acuerdo. Siempre me... ¿Sabés qué hice? Me denigraste siempre. ¿Sabés qué hice? ¿Qué hiciste? Algo que no sé cómo lo vas a tomar. ¿Qué hiciste, Alfredo? Me depilé. ¿Dónde? Todas las piernas. No, no, las piernas en el lugar no me importa. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Qué peluquería? ¿En qué depiladora? ¿Esto? ¿Dónde? Bueno, yo... ¿Vos qué? Al único que conocía... ¿Vos qué? ...era Gustavo y le dije que... ¿Qué? Al principio se rió un poco, nada más. ¿Cómo un poco? Pero luego empezó a comprender que... ...que tus piernas... ...y las mías eran lo mismo... ...porque vivieron tanto entrelazadas... ...que el olor de una cedió al olor de las otras? Como un osmosis. Sí. ¿O sea que te depilaste con quién? Con Gustavo, tu depilador. Yo me fui a depilar porque... ...hacía tiempo... ¿Cómo me haces esto? ¿Me van a señalar? ¿Por la calle? ¿Me van a decir? Ahí va esa taruga. Esa taruga. Esa tartaja. Todo eso. ¿Van a decirme? ¿Por qué? No entendés nada de lo que yo te digo. Siempre has sido bruto. Me van a decir... Ahí va la mujer del depilado. ¿Dónde está mi dignidad? Es muy fete. ¿Eh? Es muy fete lo que dijiste. Espeque. No jugás más, vos. Yo no juego más. ¿No te gusta? ¿No jugás? ¿No querés jugar? Estás totalmente del gorro. No, no tengo gorro. Tengo la peluca. Yo principalmente, desde la primera vez que nosotros empezamos con esta obra... Estabas muy realterado, querés que te diga, tenés una onda que no me banco. Yo no puedo trabajar así, ¿entendés? Yo necesito tener que las cosas sean orgánicas, que los movimientos sean orgánicos, que mi línea de pensamiento pueda ir, viejo. Y vos miriste con una onda, pero no sé. Si vos, hablamos de tu biología, si hablamos de tu biología, me parece que vos... ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? No, no puedo decirte nada. ¿Cuál fue el punto de ataque de esta acción? No te puedo decir nada. No lo tenías claro. Está bien. No, ni el conflicto, ni los polos opuestos. No, no, así no se puede trabajar, gordo. No podés tratarme de esa manera, porque lo que yo trato... ¡Toma el director! Lo único que yo trato es de siempre, es de que siempre... Y cuando vos te lucís, y lo único que yo hago... Porque vos me haces sentir para la mierda a mí. No, vos estás enamorado de vos mismo, querido. Eso es lo que pasa. Ay, porque la señora no está enamorada de sí misma. No, vos me denigrás, vos querés denigrarme siempre, como actriz, como persona, como personaje. Bueno, quiero decirles que yo me siento realmente muy bien... No, a mí me encanta trabajar con vos. Esto te lo digo, me encanta trabajar con vos. Pero hay momentos en que, no sé, me desquicias. ¿Me desquicias? Hay mucho, hay mucho, hay mucho, lo tuyo, hay mucho de... Atrás. De vos de Erek. En un momento. ¿De vos de Erek? Sí, sí. Eso es como una farafose constante. ¿Te parece? Que vas entregando... Re joven, ¿me ves? ¿Qué es eso, gordo? Que, que, que sí. No sé, yo no... Me desconcepto. Pero a pesar de todo, creo que te vas al carajo. ¿No ves que tenés mala onda conmigo? Vos sos la que tenés mala onda. No, no. Tenés re mala onda. Yo no soy yo más con vos. No quiero trabajar más con vos. No quieras trabajar conmigo. Vas a ir a trabajar con, con... No, no, no. Con Marrale, con todos esos que lo único que hacen es decirte sí, sí, voy para allá, voy para allá. No, no, Marrale no, porque está un poquito gordito. No, no, no. Ay, qué problema que tenés con Marrale que está gordito. Marrale es un pintonazo. ¿Quién? La onda de Bermude me está gustando. ¿Quién? Mira vos, Bermude. ¿Sabías que Bermude? ¿Sabías esto? No te puedo. Guardo, cuéntame, ¿en serio? Porque parece que... Resulta que ahora Celi, cuando lo encuentra... ¿Viste que le pegan un barbín acá? No, yo vi cuando tenía así como un moco pegado. Le hace, le hace un ruidito así cuando le pegan, así. ¿Y? Y se lo saca, mirá. ¿Y eso qué? Y se, tiene como una plasta, como una caca de brótola. ¿Así? Como un sobaco que tiene acá. Y bueno, y él anda así y no se le cree nada. ¿No me conviene entonces? No, no te conviene. Vos tendrías que tener un guacho divino. No, tampoco conmigo. Yo tengo un hombre para vos. Yo tengo un hombre para vos. Leirado. No es mi onda. Eh, Lupi. Putea mucho. No, no, no. Habla mucho. El viejo habla mucho. El giro, rápido, allá. Mirá que... Yo. Alfredo. Terrea y labio, Alfredo. Le Brésil, le Brésil n'en était pas là. Mi nombre es Julero Cono Se cruza de pocos y de perra Cuando camino por los de mis barrios Me gritan cuidado con la tierra Yo tengo hijos en los muchos continentes Y a todos ellos yo les saque los dientes Con eso yo construyo una fuente Para cosas malos con la vida de los de mis Mi nombre es Julero Cono Se cruza de pocos y de perra Cuando camino por los de mis barrios Algo saber que mi perro se vayo Estoy alerta de lo que haces Cuando te muevas es mejor que no te atrases Me trupas chaco, pica el pulpazo No te hagas al macho con mis palabras de marcha Hace un rato que porrumpa tu tierra Como pal de rato me meto con la punterra Ya lo sientes, ahora me imploras Después que rato el verde mi canta implora Te digo y te repito, conmigo no te metas Y chiquita, está caciendo alrededor del planeta Aparajame la bañera Aparajame la bañera Nena Aparajame la bañera Aparajame la bañera Aparajame la bañera Aparajame la bañera Nena Discuto mi culo, me chico poludo Todo su truco, métatelo en el culo You know I'm out